Lamentablemente el saldo que hacemos como sector no es positivo por los hechos como se han dado en esta reunión. No hemos visualizado y no hemos tenido una propuesta concreta de poder integrarnos. Obviamente que el presidente ha intentado desde el diálogo conducir y que se lleve a un buen puerto, pero no lo ha logrado. Sin embargo, estamos y seguimos esperando que se logre un cambio de actitud en lo que es los sectores mayoritarios, los sectores conservadores, que en todo lo que vienen haciendo hasta ahora nos siguen demostrando que la intención es seguir con esta política que tienen dentro de la Unión Civil y Calle y Calle, que es excluyente. Bueno, se había anticipado una apertura de parte del nuevo presidente convocatoria al diálogo y construcción entre todas las líneas. Ustedes primero habían sentido rechazos a la convocatoria y después decidieron participar. ¿Qué ven de cómo se ha abierto la discusión, si realmente habrá una apertura? Y en realidad la apertura viene de los discursivos del presidente, pero lo que necesitamos es que se haga una apertura efectiva y que se concreten acciones, porque de otra manera, si es únicamente a través de lo que sería de los discursos, esto cae en un saco vacío, como se dice, porque no se logra llevar efectivamente a los papeles, los que vendría a ser, por ejemplo, que se quede ya asentado y que a través de una convención se convoque para una interna donde se puedan dirimir los cargos electivos, por lo menos esto, para dar una participación real a todos los sectores.